Muy buenas a todos, soy Aikris y estamos con un nuevo episodio de Nevea 2K17 modo MyTeam Playstation 4 y hoy vamos a hacer un pack opening, me apetece hacer un pack opening a ver si hay suerte de packs de my league, de mi liga y que bueno pues tiene una alta posibilidad pone, la probabilidad que me río yo de eso, de que te toque una carta matista de Kobe Bryant así que bueno de momento me sale Myris Turner que por cierto, voy a aprovechar mientras no sale nada interesante imagino, pues mientras tanto voy a hablar un poquito, ojo porque pensaba hablar y me sale un rubí, cuidado en el tercer sobre de esta primera caja, me sale Russell Westbrook momentos, cuidado Russell Westbrook pensaba yo que iba a enrollarme ahora, de hablar de la navidad y me sale Russell Westbrook el tercer sobre de esta primera caja, voy a abrir dos cajas y luego lo que me sobra iré unas cartas sueltas, vale chicos, uno suele suelto, madre mía ahí está Russell Westbrook, medio 89 momentos, bueno pues a ver esta, va a empezar a hacer lo normal, venga va, ahora si va a hablar un poquito de lo que te voy a decir la noche no, de bueno de la NBA no, que ya sabéis que fue una mezcla porque fue NBA Sundays y encima pues fue el día navideño de la NBA no, que siempre es muy especial y siempre ponen partidazos para esta fecha tan marcada y que la verdad pues fue bastante interesante, tuvimos un partidazo entre los Golden State Warriors y Cleveland Cavalier, que ese sí lo pude ver en directo aquí en casa y la verdad que si aún no lo habéis visto, vaya, no voy a decir más, merece muchísimo la pena, vale, verlo, si tienes la oportunidad partidazo que se decide en los últimos segundos, vaya, siento decir spoiler pero es que merece la pena, ojo porque me sale una esmeralda, me sale Dennis Schroeder momentos, pues que Carey Irving espectacular, sinceramente espectacular, que viene un anteo espectacular, LeBron James espectacular, Stephen Carey es verdad que se echó en falta que apareciera más, para bueno tener un mayor nivel si cabe, aún más si cabe, ¿no? en este partidazo que tuvimos, pero partidazo sin duda de ambos equipos que se llevó finalmente los Cleveland Cavaliers y con un Carey Irving que ya os digo impresionante, ya está en modo killer, con ese instinto asesino que demostró tener en el séptimo partido de la final de la NBA con esa canasta delante de Stephen Carey y que bueno pues, otra vez ayer no volvió a aparecer un partido clave, que no deja de ser un partido más, una victoria más, pero que a nivel estadístico, pero que anímicamente, como ya dije yo ayer por Twitter, anímicamente para Cleveland es importantísima esta victoria, porque encima lo hace sin J.R. Smith que estaba lesionado y que de hecho va a estar lesionado un montón de semanas, lamentablemente, por una lesión que tiene en el dedo un dedo de la mano, así que bueno, pasamos a otro partido, mientras aquí salen porquerías, me salen solamente esmeralda, después de ese rubí que me ha salido de Russell Westbrook, de momento está haciendo cosillas normalitas, así que sigo hablando, pues bueno, Boston Celtics, también partidazo contra los New York Knicks, el cual aún no he visto, así que no puedo tampoco decir mucho más sé que esa IA Thomas, pues, ha vuelto a salirse, o eso tengo entendido, ojo Carmelo Anthony pues, y tengo ganas de verlo, luego también tuvimos partido interesante entre los San Antonio Spurs y Chicago Bulls, vale, el de los Boston Celtics fue el primero de la noche, continuó con Warriors Cleveland, que es el que he dicho antes, y continuó con San Antonio Spurs Chicago Bulls que, bueno, pues, por problemas de retransmisión, o por lo menos aquí, al menos en España Canal Plus puso ya el partido, el primer cuarto ya empezado, ya se habían disputado unos 4 minutos y estaba ya arrasando, si mal no recuerdo, 18-2 o algo así, San Antonio a los Chicago Bulls lo cual, bueno, pues, empezó bastante roto el partido, Chicago bastante mal en ataque y defensivamente el San Antonio impresionante, este partido no lo terminé de ver pero eso, ya se veía venir, ¿no? que el partido iba a ser para San Antonio, salvo sorpresa aunque sí tengo entendido que, bueno, el descanso llegaron bastante igualados y Chicago, por lo menos, se acercó en el marcador, luego ya no sé lo que pasó, ¿no? luego ya continuó el partido en Minnesota, el Team Bulls OKC, vale, OKC Thunder, que se fue a un partido creo que fue sobre las 1 de la noche aquí en España, ese tampoco ya lo he visto, ya partida no vi ninguno, ¿vale? y que se llevaron los OKC con un Russell Westbrook, pues, impresionante y luego, pues, son las 4 de la madrugada, más o menos creo que era pues, Los Ángeles Lakers contra Los Ángeles Clippers partido que se llevaron los Lakers, que me hace gracia porque... bueno, vamos a abrir ya la segunda caja ya que, de momento, la primera, bueno, pues, lo más destacado ha sido el Rubí, ¿no? sin duda vamos a ver si en esta segunda caja, pues, tengo temer suerte y consigo una carta especial, espectacular, que no sea solo esmeraldas, ¿no? algún Zafir, algún Rubí, no sé, a ver si hay suerte bueno, si ya tocar a Kobe Bryant será un lujazo, ¿no? pero eso ya es aspirar demasiado seguimos hablando, lo dicho es, los Lakers, que estaba hablando antes que se afectaban a los Clippers y bueno, vale, entre los mejores resultados esta mañana, pues, esa leve sonrisilla inevitable, ¿no? al ver que los Lakers han ganado los Clippers, ¿no? y pensando en Jorge Gallardo que imagino que estará bastante contento por el resultado de un partido navideño que es más especial, ¿no? pues, consiguieron los Lakers esa victoria sobre los Clippers, que, hombre, nos deja de ser sorprendente teniendo en cuenta de que, bueno, los Lakers van 11-22 en la liga con esta victoria y los Clippers van 22-9, que, bueno, lo dicho los Clippers van, que están, que se salen, ¿vale? son de los equipos top de la liga que, de hecho, os voy a decir ahora mismo, vamos, esto estoy grabando el día 26 de diciembre así que las estadísticas que voy a decir ahora mismo son actualizadas a este día pues, eh, la liga en general, ¿vale? los Golden State Warriors dominan la neve ahora mismo con 27 victorias, 5 derrotas San Antonio, segundo, ¿no? con 25-6 Cleveland son terceros, con 23-6 luego continúan los Clippers, cuarto, por eso digo que no deja de sorprender que los Lakers han conseguido ganar a los Clippers aunque si es verdad que no deja de ser temporada regular y luego más unos playoffs, pues la cosa puede variar, ¿no? pero eso, los Clippers, 22-10, cuartos luego quinto los Rockets, 22-9 que si no, está siendo también una de las sorpresas de la temporada con un James Harden impresionante jugando de base, ¿no? luego los Toronto Raptors, sextos, con un 21-8 continúan los Grizzlies, que también están siendo uno de los equipos revelación teniendo en cuenta que prácticamente toda la temporada que llevamos casi casi la ha jugado en solitario Margasol, porque el resto de jugadores como Mike Cole y Miss Carter o entre otros jugadores han estado lesionados como Thach Randolph, ¿no? y que luego se han ido incorporando, pero eso que la gran mayoría de victorias se la ha llevado Margasol y ha sido uno de los responsables y que, salvo sorpresa, se merece ser All-Star sin duda no sé, déjenme en los comentarios lo que os parece pero yo creo que Margasol se merece por su rendimiento actual pues, ser All-Star este año de nuevo, ¿no? sin duda para mí, uno de los mejores pibos de la liga por no decir el mejor y luego ya continúan, pues, los OKC Thunder octavos, con un asesor espectacular a ritmo de triple doble, ¿no? luego Boston Celtic noveno, decimos los Twitter Jazz ya con 18-13 de victorias luego continúan ya en el once los Hornets los Knicks que van en 12 Pacers, ojo porque me sale un Zafiro cuidado porque esta segunda caja estaba haciendo una mierda de verdad y me toca Gordon Hayward momentos, bueno, no está mal media 86, Gordon Hayward de los Utah Jazz bueno, por lo menos me ha salido algo, ¿no? que de momento la caja, madre mía, 17 sobre y más salió solo un Zafiro no vea el tema me están saliendo momentos muy malos oros de plata y luego, bueno, un montón de jugadores que ni siquiera son momentos otro Zafiro consecutivo dos seguidos bueno, o sea, uno en medio que se ha quedado por ahí de bronce cuidado otro de Marcus Cousins de los Sacramento Kings momento, bueno, esta carta me gusta mucho estoy muy contento de que me haya salido Marcus Cousins desde luego ahora ya sí que ha merecido más la pena esta segunda caja sin duda porque hasta el momento no ha merecido nada la pena de Marcus Cousins bueno, pues esta carta me gusta mucho no, no, no no os voy a engañar, ¿eh? bueno, ya no sé ni dónde me he quedado bueno, me sale una esmeralda ahora bueno, pues eso ya partiendo del décimo puesto que eran los Jazz continúan los Hornets Knicks Pacers Hawks Bugs Bulls Pistons Magic Wizards Portland Trailblazers Sacramento Kings Nuggets Lakers Pelicans Heat Timberwolves Sands Mavericks Nets y Sixers para así de momento pues están las cosas en la liga bueno, ahora chicos estoy abriendo unos cuantos sobresueltos que me quedan ahí por unos cuantos subes por gastar así que nos encanta unos cuantos más y me toca una esmeralda ya para terminar Kevin Love me vamos a abrir otra otro sobre más vamos a ver si suerte oro bueno bueno bueno, bueno, bueno Amatista cuidado porque esta Amatista debería debería sí, sí, te da toda la pinta debería ser Kobe más serio por que tengo un Wiggins en el momento tiene que ser Kobe Amatista madre mía vamos ahí está Kobe Bryant Amatista media 91 joder merece más la pena abrir sobresueltos que caja ahí está Kobe Bryant ya media 91 impresionante bueno, esta carta se vende muy bien abrimos otro más a veces y suerte que me quedan por unos cuantos veces bueno, Kemba Walker bueno, o sea se acaba mi suerte y bueno chicos vamos a enseñar ahora mi quinteto actual que se queda bueno pues en Kevin Johnson Amatista Kobe Bryant Amatista espectacular ese Kobe ahí Gordon Hayward momentos Anthony Davis momentos Anthony Davis momentos Bob Lennier que también salió un sobre porque Anthony Davis lo pillé por subasta Richard Hamilton de Rubi Robert Horry que ese es uno de los que te regalan de Marcos Cosi momentos Chris por momentos que ese también lo pillé por subasta muy baratito 12.000 MT es el otro día Kevin Love momentos Russell un momento que me ha salido abriendo hoy la caja Quentin Richardson que te regalan y Cristal por sin momentos que es otra carta que sin duda tengo muchas ganas de probar porque tiene una pinta espectacular y Rafael Tejere me ha dado muy buenas muy buenas valoraciones sobre esta carta así que nada chicos espero que os haya gustado este pack opening que bueno me ha tocado por fin Kobe Bryant que bueno ya cuando parece que no iba a tocar habiéndose resuelto al final me ha salido y nada chicos espero que vuestros comentarios o sea que os ha parecido vuestros que me lío espero vuestros me gusta si queréis más pack opening en el canal y nos vemos en el siguiente episodio chavales felices fiestas no chicos así que nada hasta el próximo chavales y por cierto recuerdo recuerdo sé que soy muy pesado pero hay mucha gente que no se ha enterado que estoy sorteando una camiseta de Stephen Curry junto con la tienda de 24 seconds de Barcelona y que tenéis de nuevo en la descripción el enlace al vídeo donde explico todo cómo participar totalmente gratis vale muy fácil y nada chicos ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chavales 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 chavales